¡Hemos atropellado a un tío con el Nissan! ¡Me cago en la puta! Me acaban de llamar por radio para informarme de que le habéis atropellado. Pero solo un poquito. ¡Le echamos cojones! E impedimos que nadie más atropelle al muerto. A sus órdenes. Le atropellaron varias veces y le miraron las manos. Podemos estar enfrentándonos a una banda de talados mentales. No quiero ni pensar en la que se nos viene encima. Y yo sin afeitar. Me encárgale este asunto al primer lame culos que encuentres. Soy el Cabo Juan Alberto Alías, de la Policía Judicial. No sabes dónde te has metido. Son los hijos de puta. Los pies no se los amputaron. Se los arrancaron a mordiscos. Tenemos pies por un lado. Cabeza por otro. El cuerpo. Debajo de la Nissan. Acojonante. Quiero el mismísimo mínimo esfuerzo de siempre. Yo te aseguro que si te tiras de un tercer piso no lo cuentas. Es un problema de aerodinámica en general. Un gordo se espachurra mucho mejor. ¡Hija puta! Perdone, sargento. Y la principal hazaña es obedecer y el cómo ha de ser es ni pedir ni rezar. ¿Te suena? No hay pruebas y nunca las habrá. ¡Coño! ¡Ay, qué sorpresa, hijo mío! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va, Castro! ¡Cojones! Ni pies ni cabezas ¿Y qué te parece? Que no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies... Ni pies... ¡Gracias!